Aquí no hay miedo, así que tú el que se meta me lo voy a llevar con to' Pile palomo en el medio que me tienen de mal, le doy problemas to' Es que yo ando con la bendición del barbú y también con mi cañón Siguen forzando, pero imagínate tú, tienes que coger los bastón Tanquillao porque estamos subiendo y ellos van balando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Tanquillao porque estamos subiendo y ellos van balando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, en mi corazón no hay miedo Ra pa 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 pan Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, en mi corazón no hay miedo Ra pa 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 pan Tengo la mente de un pecaíto, me meto en lío, se me olvida todo He amanecido de pito a pito y al otro día no recuerdo, no Si salimos por ahí, no me acuerdo haberte hecho un time Me que mami, tengo la mente de un pecaíto, pero podemos salir some time Tengo la mente de un pecaíto, me meto en lío, se me olvida todo He amanecido de pito a pito y al otro día no recuerdo, no Si salimos por ahí, no me acuerdo haberte hecho un time Me que mami, tengo la mente de un pecaíto, pero podemos salir Me meten como yo, pero están equivocado, mi flow y mi estilo es propio A nadie se lo he copiado, va que a mi tumbao, siempre con lo mío activao Y eso le causa envidia, lo tengo mortificado Ellos dicen que le meten como yo, que tiene más flow que yo Me miran con Karen Malone, por eso mangue mi pito long Ellos dicen que le meten como yo, que tiene más flow que yo Me miran con Karen Malone, por eso mangue mi pito long Oye, hay otro tema que viene duro por ahí, que dice Ellos preguntan que si yo me busco el mazo, que porque me tiran y no le hago caso Se sueñan conmigo dándome plomazo, pero es un sueño lamentable el caso Ellos quieren ser como yo, pero le falta flow Preguntan que de donde vengo, yo vengo de un callego Ellos quieren ser como yo, pero le falta flow Preguntan que de donde vengo, yo vengo de un callego Aquí no hay miedo, así que tú el que se meta me lo voy a llevar con dos Piles palomas en el medio, que me tienen de más, le doy problemas a todos Es que yo ando con la bendición del barbu, y también con mi cañón Siguen forzando, pero imagínate tú, tienen que coger los bastones Tranquillao, porque estamos subiendo, y ellos van bajando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Tranquillao, porque estamos subiendo, y ellos van bajando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, en mi corazón no hay miedo Tengo la mente de un pecaíto, me meto en lío, se me olvida todo He amanecido de pito a pito, y al otro día no recuerdo, no Si salimos por ahí, no me acuerdo haberte hecho un time Es que mami tengo la mente de un pecaíto, pero podemos salir...